Bienvenidos a una noche más, a una noche de miércoles, donde vamos a disfrutar de todo un poco. Conoceremos mucho de nuestra invitada en la noche de hoy. Tenemos un repertorio tremendo en un miércoles caluroso del último que apague la luz. Damas y caballeros, rompemos la mitad de la semana con un estilo totalmente diferente en televisión. Hacemos que todo fluya, que todo sea especial. Y con esta banda, con este tema, hoy, en Power Metal, en el Día de la Mujer, y con esas piernazas, mamá querida, este hombre hará que todo empiece a fluir como se debe. Damas y caballeros, en el último que apague la luz, nuestro conductor, sí señor, al arre, el señor Álvaro. ¡Mura! 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 ¡Qué pintas de trajo hoy! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Elisa Music! Amanda Berger de The Covers, trayendo los clásicos en un anuncio de miércoles. ¡Locura total! Vamos a Adriana Valdés, a romper la noche. ¡Locura total! ¡Tremendo! ¡No, te viniste el boxeador Jeca! ¡Vas a romper la cámara, papi! ¡Ahí está! ¡Eso! Buenas noches Ya estamos en Telefuturo Señores, ya estamos iniciando el último Capaz de la Luz Mierda con las mitades de semana Un abrazo muy grande a todos ustedes A todos los compañeros que están trabajando Desde bien temprano, muchísimas gracias por la preferencia Como siempre, hoy, como ya había adelantado Aquí está, ¿qué te pasa? Un programa, loco Es lo que hay valiente Es lo que hay valiente Vengo de las 7 de la mañana Te cuento, estoy con todo Buena energía En este día muy especial Para todas las mujeres Las mujeres del mundo Así que un beso para cada una El último Capaz de la Luz ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido Buenísimo gusto de verlo, maestro Álvaro Mora Y a toda la audiencia, el último Capaz de la Luz Hoy, estamos prendidísimos Porque queremos decorar todo esto con Bellezas, cosas lindas Mucha ternura Por eso creo que es nuestra invitada de hoy Ah, bueno, la ternura La ternura, después del rock and roll Dios mío Más querida, ¿eh? Sí, no, no Después del rock and roll El rock and roll A ver un poquito 22 y 32, ¿verdad? Exactamente Estamos en vivo En vivo Aquí a través de las pantallas de Telefuturo En este nuevo miércoles Con la mitad de semana y con toda la energía Como decíamos Así que rápidamente, por favor Un abrazo a cada uno de ustedes del otro lado Y por supuesto, bueno, los compañeros Y por supuesto, bueno, los compañeros decíamos Que hoy es un día muy especial Ale Valiente Porque una gran amiga Ella va a acompañarnos en esta noche magnífica Totalmente Sí Ahí está Y la vamos a presentar Ya hablamos un poquitito de ella Ya la vimos un poco también, ¿eh? Ella está en el estudio Y hoy conoceremos más De su lado Más hogareño Sentimental y profesional Claro Ella con su sonrisa ilumina Todo a su alrededor Y hace que grandes y chicos Pasen un momento agradable En su compañía Por muchos años Marcó la hora de la merienda Para mis sobrinos Y para mí también Verla siempre es un motivo de celebración Con nosotros En el estudio del último Que apague la luz ¡Lori Anderson! ¡Lori, Lori! ¡Qué linda se vino! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás, Lori! ¡Qué linda está! 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 ¡Claro que es eso! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Quiero a mí que te duermen! ¡Fuerte aplauso Para Lori Anderson Con nosotros! ¿Qué pasó, Lori? Yo no me voy a sentar acá Hasta aclarar esto ¿Qué pasó? Ale, ¿cómo que vos me veías Cuando eras chico? ¡Relájate! Bueno, vos sabés Que es un atrevido Es un atrevido ¡Dejame de llorar! ¡No, vete, vete! ¿Sabés qué? Valiente Por hoy Por lo menos Día Internacional de la Mujer ¡Está bien! ¡Felicidades, Llorida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sabés qué problema que te dejo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias para toda la mujer! ¡Nosotros somos caballeros! ¿No nos acordamos? ¡Ay, Dios mío! Aquí para ti, por favor En este día muy especial ¡Lindo detalle! Decime que fuiste a comprar vos, Álvaro ¡Por favor! ¡Quiero eso! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Muchísimas gracias! Te creo Día Internacional de la Mujer En tu horario de almuerzo Fuiste a comprar Salí de la radio De la radio A las 12 ¿Cómo sabes? En tu urbana Bueno, y fui a la A Florianía Como corresponde Bueno, y fui a la Y a Internacional de la Mujer ¡Lindo, lindo! Bueno, ¿puedo dejar ahí al costado? Bueno, bueno, bueno No te molestes Cantan ¿Cómo te vas, Lori Anderson? Muy bien, muy bien Me va muy bien ¿Puedo decir que sí? Muchos años han pasado Muchos años No hace falta decirlo Porque saltan las edades Y no son necesarias Pero, yo sé Es que es increíble Como cuando haces algo Y marca Porque evidentemente Marcó lo que hiciste Hasta hoy día Porque pueden pasar 10 años 20 años 30 años Pero hasta hoy día Seguramente la gente Por la calle Y te digo Lori, ¿cuándo volvés? Lori, ¿cuándo? Lori, tú Hasta hoy me imagino ¿Verdad? Es algo increíble Realmente Yo no puedo explicar No lo puedo entender Cómo es Que hasta el día de hoy La gente me sigue reconociendo Obviamente ya No los chiquitos Sino los padres Y se siguen acordando Y tienen recuerdos De esa época Cuando merendaban ¿Se acuerdan del nombre De las marcas De las galletitas De los dibujitos que pasaban De las músicas O sea, increíble Es como Puedo haber marcado De esa manera El programa O sea, lo que hicimos En aquella época Yo creo que también Tiene que ver con que ¿Viste cuando sos niño? Es como que Son recuerdos Que vos atesoras mucho Entonces Creo que también Por eso marcó Tanto en la gente Pero yo estoy Alucinada Siempre me sorprendo Cada vez que recibo Un mensaje Ahora con lo de las redes sociales Recibo un montón de mensajes Todos los días Por lo menos recibo Un mensaje De una persona Que me dice Lori, yo te veía Cuando era chico Y me veía tu dibujito Y me encanta Yo te veía cuando Bueno, te dice Yo te veía cuando era chico Y de repente decimos No basta Claro Me saluda Levalete No chicos, no Pero yo era chica Pero, claro Vos también eras chica Pero en realidad Pasa eso Y de repente Bueno, decimos Bueno, hasta donde llegamos La vez pasada Porque un oyente en radio Me dijo que me escuchaba Cuando estaba en el colegio Y hoy día Bueno, ya Es un profesional Ya está casado Tiene dos hijos Y es como que me deprimió Un chiqui, ¿verdad? Pero Pero ahí está el tema Ay, Álvaro Empezamos muy jóvenes Sí, sí Ese es el problema Empezamos muy jóvenes Vos en particular Vos empezaste muy jovencita Yo empecé muy chiquita Yo empecé en tele O sea, en teatro a los 12 Y en tele a los 15 O sea, a los 14 Y cumplí a los 15 ahí Pero, ¿qué era? ¿Cuál era la esencia? La esencia de Lori ¿Sabes por qué? Por eso te decía al principio Te decía, bueno Evidentemente que marcaste Y pasan los años Y pasan las décadas inclusive Y vos te preguntás Seguramente muchas veces Bueno, qué sé yo Con tu familia Con tu entorno Hablan de esto Y dicen ¿Qué hice? O sea, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué marqué tanto? Seguramente carisma Carisma porque son una chica carismática Gracias Pero aparte de eso también Vos te reías De tus propios errores Sí Entonces eras demasiado auténtica Yo creo que por ahí Viene la mano Yo creo que Lo que yo siempre dije Siempre fui yo O sea, yo no era un personaje No tenía una ropa especial Nada O sea, yo me vestía Como una niña En ese momento De 14, 15 años Y era una más De las nenas Que estaban participando ¿Verdad? O un poquito más grande Que algunas Pero era eso Era reírme Era ser yo misma Ser auténtica Y creo que eso fue capaz Lo que marcó una diferencia Hizo que Hasta el día de hoy La gente se acuerda Como se acuerda Y para mí es Maravilloso De decir Híjole, hice algo bien Es muy loco también Porque mucha gente Se queda con la lori De la tele ¿Verdad? Y de lo que hacías Porque seguramente Hay mucha gente Ahora estará mirando Muchísima gente Que te veía Y que dice Bueno, pero como Espera un poco Dice que las chicas Que hacen Programas infantiles Supuestamente No tienen que crecer Y crecen ¿Entendés? Y crecen Entonces Dicen Y muchos Estarán diciendo En este momento Bueno, o sea Lori Lori ya está grande Y tiene hijos Y se casó Lori Te casaste ¿verdad? Está igual Me casé Tengo dos hijos Estoy grande No hace falta decir años Pero estoy muy grande Estoy muy grande No, no, no Tampoco estás muy grande Tampoco se dice Está igualita No, bueno ¿Te casaste hace cuánto tiempo? Me casé hace 11 años Ah 12 años En 2011 Bien Ahora tu marido Estará diciendo Cómo no se acuerda Sí Seguramente Nunca fui buena Para las matemáticas Yo soy buena Para hablar frente a cámara No soy buena Para las matemáticas Bueno, bueno, bueno Perfecto 11, 12 años 11, 12 años Hace mucho tiempo Y tenés dos hijos Dos hijos Una, la mayor Que cumple 9 este año Y el más chiquito Tienes Y ya estás viviendo Prácticamente para eso Sí Yo me dedico A estar con mis hijos Es una decisión Que tomamos en el momento De que me embaracé De Martina Porque mi marido ¿A qué se dedica Viajamos a Argentina Un vuelo comercial No es de vuelo comercial? No, es de jets privados Sí De jets privados Sí Y eso es Es más todavía Porque ¿Y eso es bueno O es malo? No sé En realidad Para el tema horario Es malísimo Porque un día Te dicen Bueno, ahora me voy O te dice Mañana Voy a estar en casa Con él Entonces yo me organizo Porque mi marido Va a estar Que se yo Y me dice No, ¿sabes qué? Me acaba de salir Un vuelo Me voy O sea, lo que tiene El ser piloto Es que no tenías Una organización O sea, ¿le pueden llamar Hoy? Ahora mismo, por ejemplo ¿Está volando? Él está Sí, está de viaje ¿Está volando ahora? Ahora Hace un ratito Llegó a San Pablo ¿Y cuánto tiempo se queda? Y depende mucho Nunca A veces En viaje hay vuelta A veces se queda una semana ¿Y te gusta eso, Lurín? El combo vino así Sí, porque no está en tu casa No, bueno Yo cuando me casé con mi marido Sabía que esa era su profesión Y lo que él iba a hacer Y sabía cómo funcionaba Y nada Por supuesto que lo acepto Y tiene su lado positivo Porque cada vez que nos encontramos Es reencontrarse Claro La pasión El obviazgo El nuevo Dios mío No nos aburrimos En pandemia fue rarísimo Porque estábamos todo el día juntos ¿No vas a volver a mí? Claro, porque no volaba No había vuelos Entonces Si superamos pandemia Superamos todo Ahí está Cierto Claro, claro ¿Y cómo es el tema? Le llaman por teléfono Por ejemplo A la mañana Y le dicen Bueno, tenías un vuelo a la tarde Y así Es rápido Generalmente Son programados Con uno o dos días De anticipación Pero hay veces Que surgen vuelos De última hora Hay veces que se cancelan Me dicen No, la semana que viene No estoy en toda la semana Porque tengo vuelos Y después me dicen No, ya que se cancelaron todos No hay ninguno O sea, esas cosas son las que pasan Hay más Lo que se organiza más a veces Son las cancelaciones Que las salidas de los vuelos Porque Generalmente son programados Uno o dos días antes Y tu vida así normal Con tus hijos 100% con tus hijos Estás todo el día en la casa Te vas al supermercado Le llevas al colegio Volvés, etcétera Soy chofer De las actividades Después del colegio Soy niñera Enfermera Está todo completito Pero esa es una decisión Que tomaron ustedes Lori Sí, sí, sí Lo que te decía Por el tipo de trabajo Que él tiene Que está muy poco Yo decidí Que yo quiero estar Yo quiero ser Yo le quiero cocinar A mis hijos Yo quiero estar presente Lo más que pueda Es una etapa Es muy cortita Y si yo tengo la posibilidad Que mi marido Se pueda hacer cargo De la economía De la familia Y no necesita Que yo trabaje Me quiero quedar O sea, yo trabajé Demasiados años de mi vida Y darme una pausa Para dedicarme a mi familia Me parece que Es fantástico Que pueda hacer Y en algún momento Eso, poder retomar La televisión Por ejemplo En algún momento No te gustaría Me encantaría Me encantaría Pero creo que Hay momentos para todos Y este no es el momento todavía Porque Felipe todavía Va al colegio Pocas horas Y qué sé yo Entonces a mí me gustaría Cuando mis hijos Estén más tiempo en el colegio Que se quedan hasta tarde Entonces yo tengo más Horas para dedicarme A trabajar Y hacer ¿Pero volverías Por ejemplo A hacer un programa De niños O ya no? No sé si funcionaría Hoy un programa De niños En televisión Con toda la información Y redes sociales Y cosas que hay Yo la verdad Es que no lo sé ¿Pero qué te gustaría hacer? ¿Cuál es el formato Que te gustaría Por ejemplo? Si me preguntas Ahora ¿Qué? Mañana ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Los talentos para niños El talento infantil Me encantaría Hacer algo como Lo que fue rojito Por ejemplo Ay, me encantaría Bueno, pero es Un formato para niños Un programa infantil Pero es para toda la familia Claro, también para toda la familia Es de niños Pero es para toda la familia No es infantil Específicamente Eso por ejemplo Me encantaría Un formato Donde los chicos Tengan una posibilidad Donde mostrar su arte Su talento Creo que eso es algo Que sí falta en la televisión ¿Y si te radio o no? Muchos años de mi vida ¿Y te gusta más la radio O la televisión? Y son diferentes Vos sabés que son diferentes Son dos cosas Completamente diferentes Las dos cosas me gustan Yo amo la radio Porque yo traigo mi micrófono ¿Qué? No, porque en serio De la verdad Me preguntaron ¿Qué hace el micrófono? Y este es el micrófono Que yo utilizo en Urbana 106.9 Deja de volver el micrófono ¿Vos? ¿Vos? ¿Cómo se hace el programa ahora? No sé si prefiero la radio Porque yo soy un hombre de radio Yo me inicié en radio Claro, claro Y a consecuencia del trabajo Que hice en radio Es así normalmente Suele pasar Exacto Bueno, lo mío fue al revés Yo me inicié en televisión Y después se fue dando El tema de la radio Mirá un poco Bueno ¿Vos te acordás? A ver un poquito ¿Dónde hiciste el colegio? Yo hice muchos colegios Porque Yo me dedicaba a trabajar Bueno, está bien Pero lo hiciste aquí Aquí en Paraguay Sí, sí, en Paraguay ¿Vos sos argentino o no? Yo nací en Argentina Pero a los 15 días de vida Me vine a ir a Paraguay ¿Dónde naciste? En Tandil, provincia de Buenos Aires ¡Tandil! ¡Qué lindo! Y tus padres Tu papá y tu mamá Son argentinos De allá Sí Y a mi papá lo trasladan De su trabajo Porque se cierra la sucursal de Tandil De su trabajo Y lo trasladan a Paraguay Entonces mi mamá Estaba embarazada Y cuando a mi mamá le dan Le dicen No podía viajar embarazada Entonces mi papá tuvo que venir Uno o dos meses antes ya Y cuando mi mamá le dan En la alta del parto Ahí recién vengo yo A los 15 O sea, prácticamente Eso es Paraguay Toda mi vida vivía acá ¿Nunca hablaste con el yo? Yo nunca hablé así ¿Nunca hablaste así? Yoismo Bueno, pero tenemos en el corazón Ahora, Argentina salió campeonato Ahí soy argentina Ahí sí, ahora sí Pero por supuesto Vamos, claro Cuando te conviene, Lory Hablarme de política No soy Y el resultado Bueno, atención señores Vamos a conocer más a Lory Anderson ¿Por qué? Porque Lory nos tiene que decir la verdad Y si no dice la verdad Lory Anderson Nos tiene que dar una prenda Por eso, adelante por favor Señor valiente Presentación oficial Bueno, damas y caballeros Esperemos que las preguntas sean leves No me preocupo Con nosotros Este bloque que trae mucho, mucho de qué hablar Se viene el bloque de Verdad O prenda Mirá, espera colectivo Dejad En la nave que viajé Y te espera colectivo Mirá Ahí está Sí, señor No me entiendo Seis nacional Verdad o prenda ¿Jugaste? ¿Jugiste la botella o jugaste? Muchas veces Sí, verdad Es de nuestra época La época fue mucha de la botella Es verdad Es horrible decirlo Pero es de nuestra época Sí, es de nuestra época Es de nuestra época Está todo digital Antes, porque siempre recordamos Que cuando se generaba O sea, aparecía uno de los perros O una de las perras A decir Vamos a jugar el juego de la botella Era porque algo iba a pasar O sea, o no había O uno no encaraba O el otro no encaraba Entonces, bueno Se tenía que agarrar Había Y si vos proponías Era porque algo te interesaba Algo, algo Algún pico surgía Vamos a arrancar, por favor, señores Con Lori Anderson Sí Lori, Lori, Lori ¿Verdad? Ese Lori, Lori, Lori Ya me asustó No, no, pues ni día No venimos hoy Pensaba que yo vengo Para más infantiles Ahora soy madre Por eso, por eso Por eso Jota el formulario Son años de imagen Pero tu marido Está en San Pablo ahora Sí Así que no hay problema Está todo bien, entonces ¿No está? Buenísimo Están vivos viendo ahora Un saludo para el marido de Lori Desde el hotel en San Pablo Y censura Bueno Vamos a ver ¿Verdad o prenda? No Primero hacerme la pregunta Y después te digo ¿Verdad o prenda? ¿Vos tenés que elegir? Antes de saber que Sí Claro ¿Verdad o prenda? ¿Vos tenés que elegir? ¿O es verdad? Me voy a jugar a la primera Para ver cómo viene Sí ¿Puedo ir cambiando? De hecho que tenés que ir cambiando A cambiar, sí o sí Sí Bueno, entonces voy a arriesgar Aplicarme la primera Para confiar en que decís Que esto es muy leve Totalmente Y no voy con verdad ¿Verdad? Miren, ya estoy de blanco Este es más fuerte, ¿eh? Bueno Vamos a empezar a lidiar Nito, por favor Lori Anderson Atención No cambien No elijas una de más al fondo No, no, no Está todo bien Mira que yo soy tu fan Y te escucho siempre en la radio Todas las mañanas Muchas gracias, gracias ¿Cómo se llama su programa? No, mañana y por malo Mañana irresponsable Irresponsable Bien, bien, bien Y porque hacen la encuesta irresponsable también ¿Viste? Cierto, cierto Sí, sí, sí Escucha, escucha Escucha, qué bueno Está bien, vamos de parte Estoy acabando de ganar puntos, chicos Súper leve, súper leve ¿En qué radio estoy? En Urbana Ah, bueno, perfecto 106.9 Ah, bueno, bueno Ahí salió el chivo acá Está bien, está bien Uno tiene que hacer lo que puede Claro, claro Atención Esa no, Álvaro Es muy fuerte esa ¿Con qué famoso? Chao Chao, chicos Espera, espera, espera Oye, espera, espera, espera ¿Con qué famoso te gustaría ir a cenar? Ah ¿Con qué famoso me gustaría ir a cenar? Con Matthew McConaughey ¿Matthew McConaughey? Sí, lo amo, mi vida, mi amor Y mi marido sabe que es el actor que me encanta A ver O sea, me gustaría poder conocerlo ¿Por qué le decía a tu marido? Sí A él le gusta Sandra Bullock O sea, cada uno tiene su artista Su famoso lejos, inalcanzable O sea, hasta el punto Bueno, ir a cenar ¿Tampoco le vas a dejar a tu marido por él? No, 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 no Ni mucho menos Un ratito Ir a cenar, conocerlo Hablar, platicar Ven sonrisa durante dos horas Claro, está bien, está bien Muy bien, bien, perfecto Fue linda, ¿eh? Me encanta eso porque dentro de todo Generalmente te dicen No, no, yo solamente con mi marido Ah, sí, sí, sí Viejo discurso No tenemos a alguien Vieja zafada La parte está lejos O sea, qué problema Claro, claro Bueno A ver un poquito Prácticamente imposible 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 No sé Casi paran el vuelo por eso Hasta curar el campeonato Con la comunicación Y las redes sociales Hay como otra Un día, sí, sí, exactamente Un poquito más Me preocupa más que él Tiene más posibilidad Bueno, se va a hacer un rabuzlo Que yo a matrimar con él También, también, también Me está gustando esto Es posible, es posible Bueno, ahora vamos A una prenda ¿Sí? ¿Te parece? Vamos Bueno Vamos a una prenda Lori ¿Verdad o prenda? Prenda Prenda O sea, que no te voy a contestar No, pero tenés que hacer algo Entonces, Lori Acordate, acordate Espera, espera, espera Hacemos mucho tiempo ¿Sabes qué? Lori Yo tengo Cantame Una canción Sí De chicos Una canción De chicos Ah, la bacalo La, la bacalo La ¿Eh? ¿La que cantaste el grupo? Esa canción de chicos Bueno, se encendió Claro Claro Lo que pasa es que ahora Mis hijos están con las cancioncitas En inglés Porque del colegio Y en inglés no me dan para cantar Ah, claro Y tenés que Bueno, pero hoy día Agarrate el teléfono Y le voy Fuerte el aplauso para Lori Bien, bien Venimos bien Eso fue todo No, no, no Tema completo tenía que ser Hasta vos la prueba superada Lo mismo Se entendió La bacalola La bacalola La bacalola Tiene zapato Bueno, vamos por favor A otra A otra A otra verdad ¿Sí? ¿Te parece? Arra Verdad Me preocupa que él me elije Qué es verdad Y qué es consecuencia Bueno, a ver No, no ¿Sabes por qué me preocupa? Porque vos querés que te responda Bueno, no, no, métele, métele ¿Verdad o prenda? No, verdad, verdad No le alegro, no, verdad Verdad, verdad Vamos a ver Me entrego a ti ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ay, yo hice un reel con respecto a eso ¿Eh? Me encantaría poder comer y no engordar Ya no me importa nada más A esta edad No, pero ese es un superpoder Es un superpoder Es un superpoder Que te gusta comer mucho Ay, amo comer, amo comer Álvaro, para mí la felicidad Esa gente que dice No, porque uno tiene que aprender a comer Y cuando aprendes a comer saludable No, no es divertido comer saludable No, comer papas fritas Comer chocolate Eso es divertido Pero eso de comer no te aguantan, Lori Porque se te ve bien No, 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 no me tengo que cuidar Soy de las personas que toda su vida tuvieron que cuidarse Y me cuidé Gracias porque me dijiste que me dio el superpoder Pero, espera un poco, Lori Pero te vas al gimnasio Ahora empecé a irme Sí, desde el año pasado Que mi hijo ya va toda la mañana al colegio A la mañana me dedico a ir al gimnasio ¿Qué, por ejemplo, comés? O sea, a la mañanita Y ahora, mire que Ya pasé una edad en la que tenés que empezar a comer más proteínas Y etcétera Y ya con mandioca, ¿no? No, y empiezo a comer más huevos Huevos duros Más carne Más, qué sé yo, saludable Ensalada Sí, de lunes a viernes Y los sabios y domingos me doy algún gusto Porque si no, no es vida No hay felicidad ¿Y te gustan las bebidas alcohólicas? Me gusta ¿Te gusta el vino? Me gusta mucho el vino con gaseosa Ah, sí, mirá un poco Me encanta, me encanta, me encanta Mirá un poco Y aparte de eso, cerveza Tomás cerveza O sea, es que la cerveza Solo me gusta la cerveza con naranja Esa que viene de una marca Correcto, sí Pero sos de empedarte o no? No, o sea, es que no me empedo fácil Tengo un buen Buen entrenamiento Tengo cultura Pero te empedaste en alguna oportunidad Por supuesto También me pasó que, por ejemplo Por hacerte la flaca Desde tipo, no cenás No comes casi nada Todo el día Ahí tomás Ahí sí me fui a la B, por ejemplo Dos, tres ocasiones Que me quise ir a un evento Encima me pasó Y que me quise hacer la Porque el vestido era como muy De hecho Una copa de champán y ya estaba Ahí está Ahí está la equivocación de muchos Que muchas veces también Porque decís que querés bajar O tenés que bajar de peso Decís no voy a comer Y no funciona Y no funciona O sea, es que tenés que comer Tenés que comer Bueno, pero eso te pasa a los 20 Por ejemplo A los 20 No cenás una noche El siguiente tenés 20 kilos menos Totalmente ¿Ves? La hora Bueno, el superpoder entonces Lori, querés comer todo lo que hay Lo que exista en el mundo Y no engordar Comer en paz Y sabe cómo se hace Te paso el dato Ale Valente te va a venir bien ¿Qué mal da? Vamos, por favor Ale Valente fuerza Seguimos Seguimos Lori Prenda A ver ¿Tenés tu cartera por ahí? Yo tenía una cartera gigante Y ahí metía A todo Todo, todo, todo Y después cuando mi hijo Ya no necesitan pañales Ni cositas Claro Mira un poco La carterita Esta es la cartera De Lori Anderson Todo el día Todos los días Consigo una Para saber nomás Qué onda Cuidado con lo que hemos traído Los lentes Ahí está Mira esto es Femenino Ahí están todos Por eso digo Cuidado Cuidado Los lentes sacaste ahí recién A los lentes Esto es lentes para Para ver de lejos Por ejemplo Ahora que manejo de noche Necesito los lentes Porque no veo de lejos ¿Cuánto tienes? Uno cincuenta ¿Te ves? No, no, no No ves un huevo Lori, disculpame Se perdió la Jimmy No, 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 es terrible Me lo uso ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Sí Sí, ahí Ah, sí Te queda el divino Mil lentes ¿Cuántos microbios es? Tú usas para cerca Vos usas para cerca No, yo uso para lejos Ahí está Empecé ya, chica ¿Esto, por ejemplo, es tu billetera? No, esas son tarjetas de, por ejemplo En la cosa esta ¿Cómo se llama? Donde te traen las cosas Que vos compras por internet Sí Bueno, después Las tarjetas para los parques Las tarjetas de descuentos De los locales Bueno, eso Y también hay plata ¿Hay plata? Sí, pero en moneda extranjera Acá, por ejemplo ¿Hace cuánto te fuiste a Chile? Esa es plata Tipo de la suerte que tengo Ah Ah, mira un poco Tenés dos mil Dos mil pesos chilenos Sí, esos son mi marido Por supuesto Que me hagan Ah, te traes Eso no es esto A ver, porque tenemos Yo no sé si es La sobra Espera, ¿Dónde vi por acá? Acá está Este, por ejemplo Ah, no Este de la suerte Son 10 dólares Mucha suerte Tiene eso Tienen significado Esos billetes Sí ¿Qué significa, por ejemplo, esto? Cosas entre mi marido y yo Oh ¿Y? O sea, tu marido te dio este billete Hace mucho ya Sí, sí, sí Ya tiene que haber otro Bueno, el que sacaste de Chile Ah, de Chile también Chile, bueno, y hay otros países Bueno, miren como El tipo tarjetero, digamos Sí Bueno, ahí está A ver un poquito Bueno Después tenemos La llave La llave de tu auto Comite la mano La llave del auto Tiene una cinta Porque se me cae tanto Soy tan mano de manteca Que se me partió a la mitad Y miren el lladero A ver Una lagartija de Barcelona ¿Por qué una lagartija? Porque mi marido es español Es de Barcelona ¿Eh? Entonces, sí No, tu marido te regala billetes Es la suerte A tu marido le gusta la lagartija Es lo que no tenga que ver con el marido No, esperá Me gustaste de joder, Lori Yo no conocía Europa Y conocí Cuando fuimos a conocer a su familia Y qué sé yo Y me encantó el tema de las lagartijas Que es algo muy típico de Barcelona Y entonces soy fanático Ah, mirá un poco Él es español, entonces Él es español, es de Barcelona Ah, mirá un poco ¿Y esto? Esos son recuerditos, cosas así que significan mucho para mí Ahí está Llegó conmigo De todo un poquitito Te trajo todos los recuerdos De mi abuela Escapulario, qué sé yo Acá con los recuerdos Como no me gusta usar collares Entonces los llevo en la cartera Limpia cristales, por ejemplo Ah Me regalaron para los lentes Ahí está Tu teléfono está sonando Mi labial también Mi teléfono ¿Y crees que hay quien llama? El marido, ¿no? ¿Sí? Hay que tocar la cartera No, no, no Porque es parte también de la prenda Cierto El teléfono El teléfono Ya que estamos vamos a matar Ahora no me está tanto O sea, quiero saber ¿Qué tenés de fotografía en la pantalla? ¿Ah, sí? Otra vez con el marido Oye, ¿será posible? Tenía algo que no tenga Estás terriblemente enamorada de tu marido Sí, te sos tan fanática ¿Sí? Yo soy la fanática ¿Y él, por ejemplo, tiene también la fotografía tuya? Él tiene una que le pasa Un avión No, él tiene otra marca de teléfono Y que su cosa le pasa todo el tiempo Ah, ya, correcto Entonces, tiene una mía, una de mis hijos Y una de mis hijos Rotando Qué lindo Pues linda pareja Sí De verdad Lore, Lori, muy linda Y también, bueno, el marido ¿Cómo se llama tu marido? Javier Javier, Javier No queda muy bien que diga Que es muy lindo, pero... De Barcelona 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 Mira, un poco Barcelona Bueno, pero... ¿Y cómo le conociste a él? Le conocí porque su papá Era uno de los dueños del canal Y él estaba haciendo la pasantía En Canal 2 En su colegio tenía que hacer Una pasantía Entonces, él hizo la pasantía Como camarógrafo Y el día que me voy a hacer el casting Él era mi camarógrafo Mira vos ¿Dónde? En Canal 2 Cuando tenía 14 años Mira vos, en TV2 ¿Vos le conociste a tu marido Ya cuando estaba en el canal En TV2? Sí Cuando hice mi casting Pero, espera, espera Espera, espera un ratito ¿Desaparecieron y después...? Claro Nosotros en esa época Él me dio mi primer beso A los 15 años ¡Espá! Pero fue el último canal Yo estaba profundamente enamorada Siempre, esto, esto Siempre se lo voy a acordar Yo estaba profundamente enamorada de él Y yo estaba en otra Mira vos Ahí más o menos que Más o menos conmigo Pero estaba en otra ¿Cuánto tiempo se lleva? Él tiene 43 ¿43? Sí ¿Es mayor que vos? ¿No maté? Es mayor Me tiré la edad para que no hacía Ni una falta de... No, pero está bien ¿Cuál es el problema de joven todavía? Cierto Bueno, y nada Y después de... Pasaron los años Él se fue a estudiar Aviación a Estados Unidos Que se yo Y en el 2009 A través de Facebook Él me contacta Y ahí, bueno Volvimos a hablar Él me contacta Y él me pidió Para ir a tomar un café Y fue que volvió O sea, él estaba Aquí a... No, él estaba de vacaciones Y no sé Le nació el amor No sé por qué Me buscó y... Pero, pero Qué historia linda tiene Cierto, ¿eh? Y a partir de ese día 22 de agosto del 2009 Nunca más nos separamos El último camarógrafo lindo que había ¿El último? ¿Qué? ¿El último capaz? No, hay muchos ¿Eh? El último No vayas a decir así ¿Alguien de por favor? Acá hay camarógrafo azul Hay muy lindos, sí Sí, mirad, mirad Mirad lo que son Los americanos Los valientes Los culturales Mirad lo que... Hernán tiene unos músculos Hermoso es Mirad lo que es Hernán, mirad lo que es Y vino es Sí, ¿sabes qué? Las fachas, lentes, oscuros Siempre, el Telefuturo Siempre hubo camarógrafos muy fachas ¿Verdad que sí? ¿Te estás segura? Son fachas Hay de todo Hay de todo Mirad, mirad lo otro Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace lo que se pueda acá Sí, sí, sí Mucha onda Mucha onda Bueno, después de años No se volvió a través de las redes sociales Pero él vivió igual... ¿Nunca le preguntaste por qué te buscó? Dice que un día estaba hablando con su prima Él estaba de vacaciones en España con su familia Visitando a la familia Y estaba hablando con su prima Y se acordó de mí Hablaron de mí Y me buscó En Facebook me encontró Y bueno, no hablamos Igual yo te digo Él se fue recién en 2005 A estudiar a Estados Unidos Imagínate todo ese otro tiempo Desde el 98 Habrá sido que se cerró Canal 2 Nunca más nos vimos O sea, ni siquiera en ningún lugar Que fuimos a bailar En un shopping Nunca más me crucé con él Pero nunca Increíble O sea, no nos teníamos que ver No sé ¿Pero vos te acordabas siempre de él o no? Claro, claro Me acordaba de lo que sufrí Porque estaba enamorada de él No me hacía Pero después pasó Vos tuviste pareja Sí, sí, necesaria Sí, necesaria Bueno, pero está bien Que es parte... Es parte de la vida de uno Por supuesto Es parte de la vida Es parte de tu historia No, por supuesto Algunos clavitos Sí, claro Es una broma Es una broma Por supuesto, no Pero no fuiste a salir con muchos... No, no Con muchos hombres No, ¿verdad? Vos me conocés a... Sí, pues no Por eso te digo No fuiste a tener muchos novios No, no Muchos novios no No, tuve... Novios reales Con los que salí Y fueron tres Nada más Y después de 2009 Y te invitó a tomar un café Me invitó a tomar un café Para hablar Para charlar ¿Pero dónde fueron? ¿Acá? ¿Por acá? A un shopping Que no está tan cerca Acá Está más hacia el diablo Ok, ahí fueron a... Fuimos a tomar un café Antes de que se arregle todo En la parte de atrás Bueno, fuimos ahí Y nos echaron Porque se cerró el shopping Ah, se quedaron hablando Hablando, hablando, hablando Hablando de la época Valía la pena ¿Buscó? ¿Elos encontraron ahí en el shopping? Nos encontramos en el shopping Porque... ¿Y luego te fuiste en tu vehículo O se fue en su vehículo? Sí ¿Y después vos dejaste el shopping? Yo dejé en el shopping Mi auto Ah, vale Y nos fuimos a... No me digas, espera ¿Qué pasó? No, no, no Alba, te pido por favor Te pido por favor Pero, pero, pero ¿Pero un poquito? El español es más rápido que el de... No, no, no Al contrario Algo... No, vos sabes que... No, no, no Nos fuimos a un pub Que está sobre España Ah, claro Bueno, ya nos estamos Ah, te dijo Vamos, vamos Vamos a tomar algo Sí, sí, sí Fuimos, tomamos algo Que se yo Bla, bla, bla Ay, España Si no te conoces Y no, y había que volver a casa No, volví a casa Ni beso ni nada Nada, nada Nada, nada Chau, chau, hasta luego Del shopping no podía sacar el auto Porque me pusieron las cadenas No Ya pasaron las 12 de la noche Sí El último capaz de la luz Exactamente Sí Ahí hablando con el guardia Le dije, che, por favor, dale Y me abrió Y pude sacar mi auto Y me fui cada uno en su auto a su casa ¿Eso fue un día de la semana O fue fin de semana? Eso fue un día de semana Sí Sí, sí, sí No me acuerdo del día Pero sí un día de semana Al día siguiente se laburaba Yo laburaba las 6 de la mañana Grabando la novela En esa época estaba grabando Acá en Telefuturo la novela Ah, claro, la novela De Mil Amores De Mil Amores, claro Eh, Mortal Fue lo tenía de la siguiente Grabamos que me ha costado muy temprano Bueno, y nada Y después de eso Al día siguiente salimos de vuelta Salimos de vuelta Salimos de vuelta Pero eso que vos decís Pasó mucho tiempo Pero el beso El beso al día siguiente ya Ya tenía que ser Un tipo, un... Un... Piquito Le hiciste a sufrir Él a mí Ah, vos estabas desesperada Yo cuando lo vi de... Esto no tenía que decir Es un tipo, un ganador Este muchacho Pero está bien, es un winner Él no tenía que saber esto Sí Porque yo siempre vendo la historia Que él me buscó De que él estaba más enamorada Bueno, pero está bien que lo diga Cierto Pero no Totalmente Mujer, libérate Pero no Yo cuando lo vi dije Sí Pero, ¿qué es lo que a vos Te supera de un hombre? O sea, ¿qué decís? Sobre todo mi marido La inteligencia Que te superó de él Quiero la inteligencia Y tiene una forma de tratarme O sea, yo soy todo para mi marido Ahí está Eso me hace sentir Prenda, muchachos Es lo que él me hace sentir a mí De que yo soy su mundo Su vida O sea, no sé cómo decirte Él hace todo por y para mí Él respira para que yo sea feliz Yo no te puedo creer Es lo que yo siento ¿Por qué digo yo no te puedo creer? Está bien Está bien Tu esposa siente lo mismo Claro, por supuesto Pero más vale Pero más vale Pero es así Un tipo demasiado atento Es muy atento ¿Y habla así como español O cómo habla? No, cuando habla con sus papás Sí, pero cuando habla contigo ¿Cómo habla? No, normal Y cuando habla con la gente Normal Pero cuando habla con sus papás O con sus hermanos, sí Y hablan como entre todos Entre ellos Hablan más con el acento Porque somos fáciles El acento súper marcado Y eso te superó O sea, te mató eso Te mató ¿Por qué, Lori? Porque nunca te trataron De esa manera No, nunca Nunca De El nivel de De atención Y de importancia Y de que hagan Todo para mí No siempre Que tenga que ser yo Por ahí la que Hace muchas cosas Por el otro ¿Entendés? Acá Él era el que Luchaba para que yo sea feliz Lucha, salió hoy Para que yo sea feliz Todo, todo Para que yo sea feliz Por eso estoy en mi casa Y hasta hoy día No, está bien Pero, Nori Hasta hoy día Nunca se perdió eso No, o sea Porque dicen que Te voy a contar Una tontería Que se yo Por ejemplo Tengo que renovar Un documento Yo soy argentina Entonces es como que Todo más complicado Complicado Con el consulado argentino Y que se yo Y le digo ¿Sabes qué? Él está de viaje ¿Sabes qué? No sé Piden demasiados documentos Y me dice Tranquila Espérame mi amor Yo cuando vuelva El lunes Lo hablamos Y lo solucionamos juntos Y te voy a ayudar A hacer todo Y hacemos juntos Este tipo de cosas Puede ser una pavada Por ahí para algunos Pero para mí vale muchísimo Porque de verdad Me estresa Todo lo que tiene que ver Con documentación Y él está ahí Y me tranquiliza Y dice Yo te voy a ayudar Claro mi amor Pero vos sos leche hervida ¿O no? Depende del tema Y el momento Y la situación Él no Definitivamente no Al menos contigo Conmigo Conmigo Sí ¿Contigo no es? Conmigo no es No Conmigo no Él es Él es súper serio No es una persona muy ¿Se hable? No 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 es como No le gusta salir Por ejemplo Es súper tímido Esos de novio Salimos a bailar dos veces Él es retraído Es tímido Pero conmigo Es otra persona O sea la gente Que lo conoce Dice Javier es bastante serio Pero conmigo es diferente En casa es diferente Ah mira Qué lindo Pobre todo lo que está diciendo Él me va a matar Cuando veas No pero Pero está bien Está bien que lo hables Y que digas esto Más todavía Porque normalmente Las parejas dicen Bueno Pasan los años Y qué sé yo Y se va perdiendo Y se va perdiendo Y se va perdiendo Esa magia Acá me están mirando Porque es cierto ¿Verdad? Se va Chico Usted Sí chicos No Chico es así Se va perdiendo Se va perdiendo Traigamos a Javier El próximo programa Vivo Yo le quiero traer a Javier Acá Se muere Se muere Bueno pero Se va perdiendo Ustedes después De más de 10 años Y de los que se conocen Desde hace más Nunca perdieron Pero me imagino Que se pelean No me voy a decir Que no Lori Sabes que pasa Que yo creo Sabes que pasa Que yo creo Que tiene mucho que ver El tema de que Él viaja mucho también Entonces Bueno pero se pelean Me imagino Algo Te peleamos Te ha de repente Si nos peleamos Pero no nos gritamos Por ejemplo Nada pero se pelean No le hablas así de repente Claro yo soy Yo cuando me enojo Por ejemplo no te hablo Y no le hablas a él Y no le hablo Y él sabe que estoy enojada Porque no hablo O sea yo cuando estoy enojada No hablo Y cuánto tiempo no se habla Y hasta que él Ven a hablarme Ah buenísimo Yo soy terrible Lori Bueno pero Ojo que Que a mí también Me pasa más o menos Lo mismo ¿Verdad? Porque De repente Es que de repente Tenés que pelearte Con tu pareja Poquito No es normal Que no te quieras Que no se peleen No puede ser Todo muy lindo Entonces busco Pelear Y no hablo Y a veces no hablo Dos, tres meses A la reconciliación Alvaro Realmente Es verdad Siempre va a haber Algún que otro tema Porque venimos De dos familias diferentes Dos personas Con dos culturas Que se juntan Y se dan situaciones Y se dan cosas Pero no Ustedes son muy celosas Lori Ah, insoportables ¿Eh? Y ser celosa Con el trabajo De mi marido Es terrible Porque él me puede decir Que está en Washington Y está acá en hotel Con otra Revisar el teléfono ¿Entendés? Pero espera un poco No es capaz de hacer eso No es Eso es lo peor De todo Que yo sé que mi marido No es capaz Pero soy celosa Pero hasta qué punto llegas Y cada tanto Mira así de rojo El teléfono Ah Él deja por ejemplo El teléfono ahí Yo tengo el código De su teléfono ¿Cómo? Yo tengo el código Del teléfono O sea le puedo revisar Cuando quiero Pero no le reviso Porque ya es como mucho Pero si ojeo Decime la verdad ahora Hoy él está en San Paulo Y no va a tener idea Le revisaste alguna vez Sí, por supuesto que sí ¿Eh? Pero con él al lado Como que se está riendo Mucho en un mensaje Le digo Cuando quiera hablar Mira, mira Te voy a dar un consejo Lori No revises más El teléfono de tu marido Porque el que busca encuentra No es una gente El que busca encuentra Algo siempre te va a molestar Aprendan chicas Eso también es verdad Cierto Claro Algo te va a molestar Eso no se hace Yo le dije a Belén También lo mismo Algo te va a molestar Belén hace lo mismo Hoy día Estamos en la nueva era Chicos Hay grupos Hay gente que envía audios Hay gente que envía Bueno Cada personaje envía Pornografía Ah, qué feo eso Cierto Cómo puedes opinar también Como para reírte Y eso te puede molestar Si se arma un quilombo Y te separa Al Pepe Y toda esta historia Que me contaste Se va al tacho Por favor, Lori Te estresa Que eso Por favor, te pido Bueno No voy a revisar ¿Qué es lo que más lamentás En la vida? O sea, algo que te haya pasado Ay, bueno El fallecimiento de mi papá ¿Sí? Y para mí fue un golpe Si bien Justo lo hablaba con Ale antes Porque era amigo de Ale Si bien Yo estoy agradecida Porque Que se yo Fue antes de la pandemia justo Y mi papá venía Un buen tiempo ya en cama Con oxígeno Y eso no era vida para él Entonces Que haya pasado antes de la pandemia Y creo que para él Lo que vivía ya no era vida O sea, él era una persona Que le gustaba estar Charlar Era muy social Mi papá Y estar en una cama solo No, no Me parece que no No era lo que lo hacía feliz Y mi tristeza es Por mi egoísmo Para por querer seguir viéndole Claro Que yo quiero estar con mi papá Porque mi papá Yo era su Ale, sabe Mi papá era mi fan número uno O sea, acá no hay nadie Que me admire más que mi papá En la vida va a existir Alguien que me admire más Que mi papá Y el tipo hacía todo por mí también Era, no sé Cuando yo hacía el bailando Por ejemplo acá Era el primero que estaba ahí Aplaudiéndome No sé No sé Entonces ¿Cuándo fue eso, Lori? El 2019 Diciembre del 2019 Es difícil, ¿verdad? Cuando te preguntan Y ya superaste Y es difícil superar ¿No te pasa? De repente es como que La vida continúa Pero el dolor está siempre En algún momento Eso es Ahí está El dolor está siempre O sea, no importa cuántos años pasen Ni cuánto tiempo pase Por supuesto Cuando recién pasa Es como que Más presente, ¿verdad? Pero uno tiene que conseguir Con su vida O sea, yo soy una persona feliz Pero tengo una parte de mi alma Mi espíritu De mi cuerpo Que está roto para siempre O sea Hay algo en mí Que nunca más va a ser igual O sea, Lori ya no es La misma Lori del 2019 Yo soy feliz Me siento una persona completa Amo a mis hijos Amo a mi familia Amo a mi marido Amo a mi mamá Que gracias a Dios Todavía está viva Amo a mis hermanos Pero Mi primer gran amor Ya no está ¿Entendés? Esa No está No está Y no escucho nunca más Su risa Sus chistes malísimos Sí Entonces hay una parte De mí Que se rompió Que se fue Que ya no está Y eso es lo que duele Y es lo que hace Que hay días Que de la nada Te sientes y llores Que hay películas Que te tocan Que hay conversaciones Canciones Ahora Hay una canción Que yo no puedo escuchar Que era su canción favorita Viejo mi querido viejo Que esa por ejemplo Yo sé que si la escucho No importa el día A la hora El momento Me destrozo Entonces yo no la quiero escuchar O sea Pero en general A lo que voy Es que Uno lo va Va aprendiendo A vivir con eso Y hay momentos Situaciones Que te tiran para abajo O sea Yo Se lo voy a extrañar Todos los días De mi vida Pero hay días Que por ahí Se sienten más que otros Claro Es complicado Es complicado Cuando Cuando se va el viejo Se va la vieja Se va Se va alguien De tu entorno Familiar Y bueno Y tenés que superar Y hablando de superación Vamos a hablar de cosas buenas Porque también hay cosas buenas Digo ¿Qué es lo que A la par O paralelamente Te apasiona? Hoy día por ejemplo ¿Cuál es tu pasión? Te juro Aparte tu marido No me diga No, no, no Te juro Te juro que estar con mis hijos Y poder ser parte de sus vidas A mí me apasiona Parece una pavada Pero que hoy mi hijo Me haya dicho Ay mamá No, no te vayas todavía Si yo no me dormí Necesito abrazarte Para dormirme Yo soy la reina Olvidarte Sos la persona más importante En su vida Que me pueda apasionar Más que eso Por supuesto Me saqué el vestido de vuelta Y con mi areta Y mi pelo Me acosté en la cama con él Hasta que se durmió abrazado Mamá Linda Entonces para mí Con tu hijo ¿Tu hija te anota? No, no Pero porque primero Se durmió mi hija Y él estaba llorando Porque ella no le daba lugar Para abrazarme Ah, mira Los dos tienen que dormir Abrazados a mí Si no, no se pueden dormir ¿Y quiénes se quedan Con tus hijos? Hoy se quedó mi hermanito Te amo Es lo máximo mi hermano Mi hermanito que tiene 30 años Tu hermanito Yo pensé Yo me imaginé El hermanito Un chico Con los otros chicos No, no Está grande mi hermanito Sí, 30 años Está grande Pero, bueno Entre y dos en realidad Pero él es el que me ayuda Cuando no está mi marido Él siempre está ahí Para ayudarme Para quedarme Ahora salió el vuelo De tu marido Le dijiste Bueno, sabes que nene Y él está Siempre está Veníte más a la casa nene Que tenés que quedarte Tenés que quedarte Así mismo Bien negro Bueno Vamos a hacer algo Conocés el Jenga, ¿verdad? Por supuesto Bueno La vez pasada perdí Hoy vas a perder Pero hoy Porque me hiciste hablar mucho Y decir muchas cosas Y yo mañana cuando escuché Todo lo que dije Me iba a arrepentir No, pero no dijiste nada raro Ahora, mira Lori No soy bueno con el Jenga Así que si te llevo a ganar Quiere decir que soy muy mala Sí Exactamente Así que parate por favor Vamos todavía Me tengo que bajar Porque esto se levanta Yo no voy a zafar algo De vez en cuando Te vamos a ver ojalá Me cano bien hermano Me dijiste que sos tóxica Súper tóxica Pero, pero que sos Impulsiva No, en el sentido por ejemplo Ay me tengo que ir al aeropuerto Ah, no sé ¿Con qué vas al aeropuerto? Lo del avión Ah, está bien Así es Pero hay que cuidar pues Pero vos le llevás al aeropuerto O él se va solo No, no le llevás solo ¿No? No, si yo tengo que hacerme Algo el horario de mi hijo No me da lo mismo Para llevar al aeropuerto Por si acaso Alguna vez Nunca le llevé Nunca le llevaste Como yo tiemblo Sí, bueno Y eso Le pusiste nerviosa Eso es trampa hermano Eso es trampa Pero nunca dijiste Le voy a llevar para ver ¿Qué onda? ¿No? Sí Me encantaría poder llevarle Joy Y ver con quién está Con quién habla Hasta la cabina no paramos Hasta la cabina Sentarle en la cabina Ok Me voy Pero hasta ese punto ¿Eh? Nunca te dijo tu marido Porque esto es el sueño del pie también Ojo Nunca te dijo tu marido Mi amor Hoy es nuestro aniversario ¿Cuándo es el aniversario de ustedes? Me quité De matrimonio El 1 de octubre 1 de octubre 1 de octubre 1 de octubre Atendé esto por el sueño del pie El tipo Bueno el señor Javier El señor Es piloto Mi amor ¿Qué ponemos acá? No tenemos que poner arriba Sí Tendría que decir Este juego es así Así lo inventó Álvaro Claro Bueno Claro porque si no No vamos a terminar nunca No se quiere estresar Sabes que el 1 de octubre Sí 1 de octubre Mi amor Vamos a pasar Nuestro aniversario En el aire ¿Nunca? No No pero no me No eh Vos sacaste ahora ¿verdad? Yo sacé No no me No eh No me No me llama ¿Por qué no te llama? Tiene zapatas No Tiene zapatas muy lindas No eh Chicos Mi marido no tiene zapatas Ah Ah claro porque es jet Jet privado Ah Claro Razón Para todos los Para todo lo de control Pero Pero Quiero mucho a todos Atendé Pero ¿Dónde ¿Dónde puede ser un lugar mágico Donde pasaron? Aniversario En la playa Eh Delí Se fueron los dos solos Eh No No lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué viene a la mente? ¿Qué pasó? Cuando nosotros recién nos casábamos no viajábamos mucho ni nada Ya cuando tuvimos hijos viajábamos más Porque mi hija vino con el pan bajo el brazo Claro Entonces siempre fue todos los viajes con mis hijos Y en la playa mis hijos jugando allá Ah o sea nunca fueron solos por ejemplo No Bueno el una de miel Ah y después una vez también a Punta del Este No porque fuimos solos Pero ¿Van así en el avión privado o no? No 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 Vamos a decirle una vez Llevame por favor Quiero pasar en el aire A ver cómo es tu trabajo Sí Mirá que en el aire Ah espera Está hablando una persona ¿Qué entendía? ¿Te escuchó Alvarito? No pero ¿Te escuchó? Contame Contame No 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 Digo que es el sueño del pibe nomás En el aire ¿Vos me entendés? ¿Qué hiciste en el aire? ¿Señora viajó con el avión? ¿Aquella vez? No ya que estamos poniendo nerviosos a la gente Pongámonos todos nerviosos No 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 Yo no jamás en mi vida hice eso Venga Encima que le tengo miedo Hoy te estaba contando Sí Sí No 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 O sea que de repente Cuando viajo Estoy medio medio cagado Así que No bueno Está bien Pero ¿Qué es lo más lindo que te regaló por ejemplo? Ay no sé tantas cosas Pero lo más lindo así que Algo que decís ¿Sabes qué? Los hijos No sé yo Bueno los Qué romántico Claro Efecto romántico ¿Sabes qué se me lo he hecho? A mis hijos Eh no sé que por ejemplo No sé Es que No Yo me compro todo lo que quiero ¿Entendés? Y él es mi vida Es decirme Comprate lo que a vos te guste Ahí está A él le da Él cree que se va a equivocar Con los regalos Ah claro Y más voy a contar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame que ya me interesa Ay Te amo muchísimo mi amor Podía que cuente esto Ya estoy acá Ya abrí la boca Ya voy a hablar Ya está No tomé nada ¿Te querías tomar nomás? No dejándose Más tiempo que voy a contar El doble de las cosas Y todo ya abajo No pero hay todo tío No 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 Me toca a mí ahora Pero sí Eh Mi marido es tan inseguro En ese tema de De que me gusten o no las cosas ¿Verdad que por eso él por ejemplo Me dice Prefiero que vos te compres Me da vales Y me regala En vez de regalarme Por ejemplo una ropa Me regala un vale De la tienda Que sea que me gusta Y yo me compro ¿Cuál me ha regalado Carteras hermosas Zapatos hermosos? Que ya le dijiste Pero 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 Bueno Y Cuando me iba a pedir matrimonio En vez de decirme Amigos Si te querés casar conmigo Me dijo Si no te gusta Lo cambiamos No Te imaginaste Hasta ahí llegó Te amo muchísimo Que vas a llevar Toda la vida en el dedo Imagínate Eh Si Yo le dije que sí Y hasta ahora Él me dice Yo nunca te pedí matrimonio No sé por qué nos casamos Yo te pregunté Nomás si no te gustaba La niña Y lo cambiamos Cuando él te entregó El aline Ya de una Le dijiste que sí Sí Álvaro Por favor Yo estaba esperando Eso nada Yo estaba esperando El momento De la niña Por favor Sí Pero por favor Eso nos va a importar Eso nos va a importar El anillo El anillo Cuidado que no Ah Ay no Atende Lory por favor Terminamos el programa Rápido Dejate de joder Esto está complicado Es que está pasando trampa Porque no se saca acá la ticha Queremos saber algo de Javier No sé por qué Basta Basta Porque mi marido Es la persona más introvertida Más tímida del mundo Debe estar odiando Debe estar dejas así Me dedicaron un programa ¿No vendría a un programa de televisión? No Es más Ni le gusta salir En mis redes sociales O sea no Nada No 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 Seguramente Creo Sí Como no está mucho en tu casa También estás acostumbrada a dormir sola Sí O sea pero no duermo sola Duermo con mis hijos Y cuando no tenía hijos Dormía con mi perro Y cuando está él Dormís con él Sí ¿Y tus hijos? Esas O sea Una de ¿Peleas? Decías Bueno Ahí Esa es una de las situaciones En las que a veces Hay discusiones ¿Con él? Sí Porque mis hijos Quieren dormir conmigo Ah Él quiere ya Sí Claro Entonces es toda una situación Que yo me tengo que ir a la tiza A mi hijo Hacerlo dormir a uno en su cama Después al otro en su cama Y comparten el baño Eso a mí me preocupa Te juro que siempre Mi marido Y su baño Dios mío Compartimos la toalla con mi marido La toalla El jabón El baño Es todo No hay problema de pelitos Que te molestan Mi marido es muy Álvaro tiene tres baños Por eso te dice Pero es perfecto tu marido Sí Me dice 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 Te quedas Vale Bueno Es de anotanza ¿Qué anotanza? Cuidado 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 Que termina esto Posiblemente Chicos Por favor ¿Vos dejás pelito en el baño? No 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 ¿Qué va a dejar? ¿Vos mojar la tabla? Ponle Ponle el papelito Y podés dejar así Y le podés molestar a tu señora Eso O te podés molestar a vos No Y mojar la tabla No No En ese sentido Sería demasiado cuidadoso No Entonces se puede Conquistir el baño Y si el otro es cuidadoso Obvio Levanta la tapa Te convirtimos un ratito Ay Te dejo mi rueda Acá Sabes que Esto es complicado A dos dedos No me hagas trampa Ahí está Bueno Ahí Claro Vos saca mi siente Si de repente ¿Por qué pudieras pedir un deseo? Otra ¿Qué te gustaría? Que mi hijo más chiquito Ya vaya a colegio A las 3 de la tarde Y por qué va a trabajar ¿Entiendes? Y si tuvieras un país para vivir Por ejemplo Un lugar para vivir ¿Dónde te irías? Me gusta vivir en Paraguay ¿Qué? Sí, es lo que siempre hablamos con mi marido De que obviamente nos gusta mucho España Porque él es de ahí Y vamos a visitar a su familia Y qué sé yo Y me gusta Argentina Por supuesto Pero Paraguay es un hermoso lugar para vivir De verdad que sí Las oportunidades laborales A veces que hay en Paraguay No hay en otros lugares Y no sé A mí me gusta Paraguay Bueno ¿El clima? ¿Sos fanáticos del calor? No, el calor no La humedad no Te la regalo Pero por ejemplo Tandil es un asco el frío Yo viví un año en Tandil Y te querés morir No, Álvaro Te juro que el de Tandil no Porque el viento Una semana Me encanta Un asco No Acá en Paraguay Ok, tenemos mucho calor Pero también tenemos otros climas En Tandil, por ejemplo Hace solo frío Calor hace tres días Ah, bueno Y te abrigáis Y te terminó No Esto no se puede sacar, chicos Bueno De alguna manera Tienes que tratar de sacar Ahí está, pues Ahí está, pues O si no te podés atender Ni loca me da relieve Después todo lo que me hiciste decir Divorcio Chicos, si me divorcio Al comienzo regalamos autos Después perdiste cada rato, Álvaro Enséñeme si Yo me vine cuando regalaban autos Oye, perdimos tanto No me vas a regalar nada El divorcio me vas a regalar Regalame algo Vamos, Álvaro Depende de cómo termine esto Moviste todo ¿Sí? ¿Qué? Moviste todo Pero saqué Es tan importante Vamos a ver un poquito Yo no te puedo creer En mesa al aire Ni una vez ganamos Yo creo, chicos Que acá nos vamos ¿Sabes que yo hasta ahora Estoy recontra durmiendo ya, verdad? Pero sobre el medito en brazo Sí, a las 8, 8 y media Que me despierto a las 5 y 20 de la mañana Poder Porque entonces yo me puedo levantar Tranquila Bañar Pero a qué hora cena A las 8 y media de la noche A las 6 de la tarde Yo no cena Ahí está No, pero tenés que cenar Tienes que alimentarte Sí, no, pero... No, no, no Está bien Ahí Y mis hijos cenan 7 y media Así que... Este de arriba se puede sacar No ¿Cómo que? ¿Dónde está la regla? No, no se puede Pero... ¿Sabes? ¿Sabes? Dejame el librito de reglas acá ¿Dónde está la regla? No, no se puede Que... No, esta es la última ficha Es mía luego ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí muéralo Vamos, áló, áló Ahí muéralo Acá fuimos Ahora sí te puedes sacar arriba Ah, mirá Seguro el código Ese Mirá, mirá No vale Que saques a ti No, no, no No queda ni un otro lado Álvaro Acá, algo se va a caer ¿Dónde está? ¿Qué se va a caer? No, álvaro Es que... Perdí ¿Qué? Álvaro, practicá Por lo menos Antes de venir, hermano Dios mío Acá, acá de arriba Acá Acá Ahí está, mirá Qué difícil es tú Acá nos vamos mañana Ahí ya sacamos Dale, dale Claro Sí, nos tenemos otra Vamos a ver Así termina el juego Y bueno Sigo Esto está chequeado Sí, yo creo que También puede haber En paz Se te cayó acá esto Perdiste ¿Por qué? Se tiene que dejar todo No Ya perdí Ya perdiste Los colores No te viste Bien, 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 bien 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 Qué lluviosa, Álvaro Mora ¿Qué? Está lloviendo A dos cuadras tengo el auto Jodete el que vino al moto Bueno, de vuelta señores El móvil me puede llevar hasta luego No, no, claro, no hay ningún problema Vamos en avión Viene tu marido De San Pablo Y te lleva un ratito a tu casa ¿Vos tenés pintaje desordenado o no? Yo fui muy desordenada de chiquita ¿En tu casa y yo con tus cosas? Y me agarró en la adolescencia Y ahora soy insoportable del orden ¿Ah, sí? Todo tiene que estar en su lugar Sí Y es muy difícil trabajar eso con niños Porque mis hijos por supuesto son niños Y dejan las cosas tiradas Vos trabajaste pero años ¿Cuántos años trabajaste con niños? Ay, no sé Desde el 95 hasta el 2006 Ah, cuando yo nací Entonces cuando tuviste Bueno, hoy día con dos hijos ¿Te es fácil manejar? Porque sabemos menos o no Ese es un error Porque es completamente diferente Porque una cosa es entretener Durante una hora a niños de otros Y otra cosa es educar y criar a tus hijos De volver a los niños ajeno Es diferente El niño ajeno tú le dices Ven el niño conmigo Y el niño viene A tu hijo tú le dices Vení acá mi amor No mamá Claro, es diferente No, es lo mismo que igual Sí El impacto es diferente Es diferente Sí, pero en tantos años Y con tantos niños Hubo así un niño que te haya La remita Y viene Andate de acá De acá De romperme la pelota No, niños no Más que nada Niños un poquito más grandes De repente ¡Lori, Lori! O sea No, que no Había Los papás No Había uno que Que se había medio obsesionado Conmigo ¿Niño? Sí No, me era adolescente Ya era Sí Pero ¿Cuántos años ¿Cuántos años tenías vos? Y eran las No me parece que me contaste Una vez eso Que te esperabas Fuera del canal ¿Verdad? Sí Sí, yo tuve esos Me escribía Había dos Había uno que me escribía cartas Amor platónico Muy locas Ese era un señor Señor, digo yo Para mí era grande El 30 y algo no más tenía Pero Que me escribía cartas Así muy fuertes Las primeras me llegaron Porque el canal no sabía De qué se trataba Pensaba que eran cartas De un niño más Y cuando yo las abro Las leo Cuando mi mamá los ve El canal empieza a Tipo a ¿Cómo se dice? A no dejar pasar ¿Verdad? Cada vez que llegaba cartas Porque tenía un sobre muy específico De un color muy específico Y enviaba una vez Voy a WhatsApp en ese No, no había nada No había nada Y me acuerdo No, curé mi camarógrafo En esa época Me acompañaban Siempre Yo andaba en colectivo En esa época Y me acompañaban A la parada De colectivo Que yo igual Iba con mis hermanas Que mi hermana También trabajaba Sabina Trabajaba en el canal Conmigo Igual nos acompañaban A la parada O si no me venía A buscar mi mamá Pero no me dejaban sola Porque él me esperaba A la salida Del canal Intenso Y una vez Me dejó con un cuchillito A curé ¿Y el otro? ¿El otro chico? El otro ¿Pero cuántos años Vos tenías En ese entonces? Bueno, en el primero Tenía 14, 15 años ¿Y el chico y el otro? Y el otro Fue en la época De Telefuturo ¿Y pero cuántos años Tenía el chico? Y él Si era Ponele que tenía 16 años Ya, era un poquito Más o menos De la misma edad Sí O sea, este chico Se enamoró Evidentemente Sí, pero Él decía que nosotros Íbamos a tener Una iglesia juntos ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, o sea Yo lo respeto muchísimo Porque de verdad Que él creía en eso Y él de verdad Que creía Pero era Era una situación Difícil de manejar Para mí Porque Era mandarme mensajes Todo el tiempo Era así Pero Él estaba convencido Que él y yo Estábamos destinados Para tener una iglesia juntos Y de los niños Por ejemplo De esos niños Que iban a tu programa Que estaban participando ¿Le encontraste a uno Uno ahora De grande Ya seguramente No tan grande Ahora Se te acercó Y sabes que Ahora me pasa En las redes sociales Claro En las redes sociales Yo participé En el concurso de bandana Me ponen O O Yo jugué Al juego de las galletitas Y a mí me mata Porque vos Le veis a sus señores Señores Y dicen Dios mío Bueno, tampoco son señores Tampoco son viejas Soy vieja No, no, no No voy a decir Ya estoy en la edad De concurso de bandana Sí Ah, pero vos bailabas Yo no bailaba Las nenas bailaban En el concurso ¿Pero sabes más o menos No, no voy a decir La coreografía ¿Cómo era? Y cada una se iba bailando Imagínate 200 No, no, no Ponés Ponés más o menos ¿Cómo era? En mi necesidad Sí, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Tan, tan, tan Hoy tu sueño Si vos bailabas Álvaro, dejá Álvaro bailaba Así que veía el programa Claro Me gustaba Mambrú a él Ahora estaba Mambrú No, no, dejáte con él Ey, que a mí sí me gustaba Déjate con él Ahora, por redes sociales Te escriben Sí Y me cuentan que participaron Yo perdí Yo llegué a la final A mí me encanta Escuchar las historias Porque es muy Algunos me mandan fotos ¿Tenés los programas Grabados, Lory? Vos sabés que yo tenía Muchas cosas grabadas Pero La época En VHS Y quedaron en un lugar De la casa de mis papás Ese lugar tuvo humedad Y no Algunas cosas Pude rescatar Yo me acuerdo que hice Un CD Magistro No llegué a Petra El CD me quedé Donde hice un pequeño resumen De algunos programas Y eso es lo que me quedó Ese CD con el resumen Pero los programas Y todo eso ¿Y solés ver así de repente? ¿O no? No, no Hace mucho que no veo nada de eso ¿Cómo para reírte? Mirá lo que hacía Justamente Justamente El día que cumplí Los años que tengo Que me hicieron una fiesta Mis amigas Pusieron una parte De una entrevista Que yo les hice a Bandana Y dije Dios mío ¿Por qué a mí me dejaban hacer eso? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Yo era muy mal La entrevistando ¿Ah, sí? Sí, sí Pobres chicas de Bandana Si alguna está viendo ¿Por qué mala? ¿Qué le preguntó? Porque no Porque yo les decía No, porque seguramente Están súper emocionadas ¿Cómo se sienten De llegar a Paraguay? Pero esto me le digo Seguramente están muy emocionadas Porque O sea, vos ya le respondías Claro, déjale responder A las pobres bandanas Y la cara de las chicas Es genial Es así Me está diciendo Me está diciendo La verdad Me está diciendo La nenita Me imagino que sí Claro que sí Por supuesto que sí Y mañana van a estar Tocando Claro, por supuesto Y van a estar O sea, no hablaron ellas Ah, bueno ¿Qué va a ser? En mi defensa Ey, en mi defensa Tenía, no sé 17 años Claro, claro Es chiquitita En mi defensa Oye, es lo mismo Pero en mi defensa Claro, pero Es chiquitita Se entiende Claro que sí Bueno Vamos a conocer más Lori, ¿sí? ¿Qué le gusta Y qué no le gusta Hoy, ahora mismo El ver Sus señoras y señores Presentación oficial Y señor Dale rápidamente Dale rápidamente Sí, lo tenemos señor Vamos a saber Un poquito más Se viene el bloque Del versus A ver qué nos trae Ay, ay, ay ¿Qué va a contar Lori? Tenemos algo De su marido Algo Bueno, vamos A ver Gracias Son todos los bloques De no sé qué Te dan un miedo No, no, no Pero este Este es livianito Este es livianito A ver Yo tengo una pausa Más, ¿verdad? ¿O no, Belén? ¿Y una más? Tengo una busita Enseguida Ah, bueno Perfecto Vamos Atención ¿Playa o piscina? Playa Sí, porque pasaste Con tu marido ¿Vos? ¿Viste que vos? Sí, no, no ¿Vos te enamoraste De mi marido? Parece que sí, ¿eh? Te juro De tanto que me hablaste Ya le he ido Me quiero conocer Le está siguiendo Las redes y todo ¿Cómo estás la alma? Basta, basta Le voy a escribir al tifón Usamos una foto Es divino Capaz que me llegue en el jet Sí, ¿verdad? Vamos, por favor ¿Dormir hasta tarde O despertarse temprano? Dormir hasta tarde Cosa que no hago nunca Así Pero ya te acostumbras No, sí, por supuesto Y hasta los fines de semana Te levantás Claro A ver un poquito ¿Vino o cerveza? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Vinera? ¿Maquillada o natural? Natural Vamos ¿No me gusta maquillarte mucho? No me gusta No, no me gusta maquillarme Pero nunca fuiste a maquillarte Nunca, no Yo relaciono el maquillaje Con el trabajo Entonces para mí Maquillarme todos los días No me hace feliz Es así Te lavas la cara Y salía así Sí Protector solar Y a la calle Vamos ¿Cerro u Olimpia? ¿A qué? Y ahora tengo que decir Olimpia Porque mi hijo Resulta que es olimpista A mí la verdad Que no soy de ninguno De los dos Entiendes Muy bien entonces Sí, Olimpia Y vos estás feliz Que mi hijo sea olimpista Ah, sí Eso hay también Yo pensé Yo pensé Y me decía Ahora tengo que decir Olimpia Porque mi marido No, no, no No, o sea que mi marido No es futbolero No, no le gusta No está ni ahí con el fútbol No le gusta ¿Qué deporte le gusta? No, no, no Es fan de los deportes ¿Y a vos? No soy fan Nada Tenis, pádel, nada No soy buena en nada ¿Nada? No, nunca fui Siempre que elegían Para los equipos del colegio A mí me dejaban últimas Nada, nunca Me dejaban de dejar Practiqué miles de cosas Hice atletismo en el colegio Ahí tengo muchas escenas de atletismo Sí Hice, ¿cómo se llama ese otro? Con, no sé Bueno, hockey De todo Ok Nada Nada Vamos a mirar un poco ¿Reggaetón o lenta? Lenta ¿Recibir un regalo o flores? Bueno, pero flores también puede ser Sí ¿Recibir un regalo o dinero? En efectivo ¿Qué te gusta más? Ah, viste Y me complicaste Porque con las flores Era más fácil Las flores se marchitan Prefiero un regalo Que dura mucho tiempo Ahí está ¿Regalo o dinero? ¿Podemos tirar las flores Que te regalamos? Que vivas No son de plástico Ah, no duran mucho Sí Bueno Dinero, dinero, dinero Bueno, ¿campo o ciudad? Campo ¿Eh? Campo ¿Lonito o asado? ¿Qué? Los dos Ah, bien Bueno, ya sabemos Quién va a apagar la luz Esta noche, Álvaro Ahora, por favor Gracias a todos Nos vamos retirando Será el último viernes Gracias a Lory A dar nuestra fuente Un aplauso Gracias Lory Por haber venido Muy amable Muchísimas gracias La pasé muy bien No hablo más Así mismo Gracias Lory Lory con nosotros El último grabar de la luz Hasta el próximo miércoles Gracias El Lisa Music Los vamos señores Hasta el próximo miércoles Chao Chao Chao